Ya regresó hoy el presidente López Obrador a la conferencia matutina, pero está en la mesa de discusión de análisis de debate el tema de la propuesta de la reforma o de la propuesta energética, por lo menos, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la otra es la estrategia que deberá seguir el gobierno federal, los gobiernos estatales, para llevar a cabo justamente el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19. Mi querido Carlos Holguín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido maestro, un placer saludarte a ti y a tu inmenso auditorio. Como siempre, gracias, mi querido Carlos. A ver, ¿qué te parece y qué opinión te merece? ¿Y cuál sería el tema que habría que considerar a propósito de la propuesta que ha hecho el presidente de la República, el gobierno federal, mejor dicho, para que se hagan estas modificaciones en el tema de la reforma energética? Y que, pues, según el dicho de algunos expertos analistas en esta materia, favorece de manera, además, poco equilibrada, lo que tiene que ver justamente con la Comisión Federal de Electricidad. Y pareciera que genera un monopolio, un monopolio dirigido, conducido, estructurado, desde el Estado mexicano de la energía, de la energía en nuestro país y el uso de fuentes fósiles, que también, por lo menos en otros países del mundo, ya ha sido superada, ya ha sido rebasada. Mi querido Carlos Holguín. Totalmente de acuerdo. No puedo decirlo mejor. Me parece, en una palabra, un verdadero desastre. Sí. Un desastre al medio ambiente, un desastre financiero, un desastre a la eficiencia de la producción de energías. Y no parece un monopolio. Es encaminado hacia un monopolio con un malentendimiento de lo que es la soberanía en materia energética, una idea del siglo pasado y que, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver hace muy poco el decreto que ya había propuesto la secretaria Nale y que, fíjate, las palabras que utilizaron en la segunda sala de la Suprema Corte dijeron que ese decreto atenta contra la libre competencia, contra la sustentabilidad del medio ambiente y la transición a las energías limpias. Sí, sí. Y es que, para que los amigos del auditorio estén una idea, solo la refinería, por ejemplo, de Tula, contamina 32% más que todo el parque vehicular de la Ciudad de México. Pemex y la CFE se están ahogando en combustóleos que fueron prohibidos ya en el mundo como norma de cuidado al medio ambiente. Pero eso no es de extrañarse porque la 4T está haciendo un tren de diésel, un tren de diésel, una refinería de petróleo, cuando todas las grandes empresas de refinación están vendiendo eso y trasladándose hacia las nuevas energías limpias. Y además de todo, es que es sumamente más cara toda la producción de esta energía que además de contaminante y poner en riesgo la salud de las personas, cuesta hasta siete veces más. Y aquí la pregunta es, ¿quién paga los costos de esa producción de energía tan contaminante y tan ineficiente? Pues la gente. Ese dinero, ese costo lo tiene que pagar el consumidor, a menos que el gobierno esté dispuesto a subsidiar el consumo de energía en las casas para hacerlo mucho más ineficiente, como además ya lo demostró el apagón que hubo en las últimas semanas del año pasado donde CFE mintió. Sí, sí, sí. Inventándose, falsificando un informe de protección civil de una autoridad estatal, siendo un verdadero descaro, y donde además la auditoría de la Auditoría Superior de la Federación del año pasado demostró que existieron pérdidas en CFE por 58 mil 422 millones de pesos gracias a las carencias en los servicios de generación, transmisión, distribución y suministro de la CFE. Esto incluye, por ejemplo, todas las pérdidas que tienen ellos en la producción por apagones, por generadores que se queman, y todo eso, Aurelio, la Auditoría Superior de la Federación, puso el descubierto que nos lo cargan a los consumidores, es decir, CFE no se queda con las pérdidas, se los traslada a los municipios a través del alumbrado público, se los traslada a los consumidores finales, y esto pues es un verdadero desastre, además de que ha habido sumamente escándalos como el senador de Coahuila, de apellido Guadiana, que se ha visto beneficiado con la compra de carbón para la generación de energía eléctrica, Aurelio, hazme el favor, carbón en pleno siglo XXI, mientras que Estados Unidos, Japón y otros países están trasladándose hacia... Energías renovables, ¿no? Energías limpias, energías renovables, Carlos, ¿no? México va a la prehistoria con el carbón, esto es inconcebible, este escándalo, Aurelio, a los cameras de la victoria. Oye, Carlos, comentábamos justamente lo que hoy publica el Financial Times, donde refiere que en México pareciera que existe una peligrosa adicción a los combustibles fósiles, pero lo que te quería yo preguntar, te quiero preguntar, ¿tendrá esto alguna incidencia de manera directa con lo que tiene que ver con el tratado económico entre México, Estados Unidos y Canadá? Porque habían firmado un acuerdo justamente para darle paso, para darle sentido, para institucionalizar lo que tiene que ver justamente con el uso de estas energías limpias, y parece que México va en una perspectiva diferente a lo que están pensando en Estados Unidos y en Canadá. Carlos Holguín. Por supuesto que tiene relevancia. Roberto Velasco, el encargado del despacho para América del Norte en la Cancillería actual, admitió que sí existen compromisos en esta materia para el Trastado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo mismo CEADE, lo mismo un sinfín de personas que saben de lo que esto trata. Pero más allá de lo que diga el Trastado de Libre Comercio, Aurelio, es que Andrés Manuel se sentía muy cómodo con la visión de Donald Trump que había abandonado el Acuerdo de París para disminuir las emisiones de dióxido de carbono en medio ambiente, pero para Biden el cuidado del medio ambiente es una prioridad, y ahí va a haber un choque con el gobierno de México, pero un choque muy disparo, porque Estados Unidos no tiene más que ordenarle al gobierno de México qué hacer, porque es una relación totalmente de asimetría, donde México no tiene prácticamente ninguna resistencia que oponer. Y con ello la idea pareciera es buscar la renegociación de contratos privados de electricidad, y finalmente este plan que sentaría ya por lo menos la mesa a productores importantes a nivel nacional, pues seguimos en la misma lógica de seguir explotando fósiles, petróleo para la generación de energía eléctrica, en este país, con lo cual pues le damos al traste a lo que tendría que ver con una visión medioambiental mucho más moderna, mucho más actualizada, mi querido Carlos Holguín, finalmente. Y además una visión sistematizada, querido Aurelio, amigos y amigas del auditorio, esto de verdad hay que ponerle mucha atención, una visión sistematizada de ataque a las empresas privadas, no solo en la luz, no solo en las farmacéuticas, no solo en un cintín de lugares, y esto en medio de la crisis que nos está generando la pandemia, el ahuyentar a las inversiones extranjeras, que es lo que en el mundo han permitido el desarrollo, es un pésimo mensaje. La concentración de poder en un solo hombre, que quedó evidenciada cuando ese hombre se contagió de COVID, sumamente peligrosa, eso jamás en mi historia ha salido bien. Desde Roma comprendieron que la concentración en un solo hombre de tanto poder es muy peligrosa, y los resultados a lo largo de la historia han sido desastrosos. Pues ahí está la época del oscurantismo en Alemania, en España. Sí, de que el Estado controla todo, absolutamente todo lo que tiene que ver, y que se desmotiva de algún modo también a la iniciativa privada para que puedan generar este tipo de propuestas económicas en nuestro país, mi querido Carlos Holguín. Y no quiero desaprovechar por tener un minuto que nos queda el tema de la distribución de la vacuna. Decían, la rifa sin avión, sin avión, las vacunas sin vacuna en nuestro país, y pues la gente ha retomado, se ha inscrito, han incluso saturado la página de registro de la Secretaría de Bienestar. ¿Qué opinión te merece esta situación desde el punto de vista del análisis político, mi querido Carlos Holguín? Otro verdadero desastre. Antes de entrar en la pandemia, se exterminó las brigadas de vacunación, que eran modelo a nivel internacional. Se habla de contratos de vacunas, contratos que fueron clasificados por cinco años y no tenemos manera de saber ni a cómo los están comprando, ni a quién, ni cuántas. No hubo una partida en el presupuesto de egresos de este año para adquirir esas vacunas. Tenemos, el día de ayer fue el día que más vacunas se aplicaron en México, nueve mil vacunas. Es una vergüenza. Sí, sí, sí. Un brigada de vacunación donde van ocho siervos de la nación, un enfermero, un médico y militares. Es inexplicable el poder de los militares y muy peligroso en este país. Y fíjate que, de acuerdo con un modelo que publicó el New York Times, al paso que va a México, vamos a tardar ocho años, nueve meses, sin inmunizar a todas las personas. Por otro lado, Israel tardaría tres meses. Y diría, bueno, Israel, pues tiene nueve millones de personas, es muy chico. Bueno, pues vamos a tomar Estados Unidos, 380 millones de habitantes que se van a inmunizar en seis meses. El día de ayer, tan solo en Estados Unidos se aplicaron dos millones y medio de vacunas. En un día, Aurelio. Sí, sí, sí. En un día se han aplicado seis veces más que lo que se ha aplicado en México. ¿Cuál es la diferencia? En Estados Unidos no hay intenciones ocultas. Se habilitaron estadios. Las farmacias privadas están aplicando las vacunas, cadenas de supermercados. Todas las empresas de logística están involucradas en la distribución de las vacunas. En México no hay vacunas. Hay sumamente, lo que destaca tanto de un gobierno de tercer mundo, una burocracia inmensa, ineficiente, la página ha colapsado. Hay testimonios de personas que ni siquiera les reconoce la edad que tienen y los descalifica para poder ser tomados en cuenta. Hay testimonios también de personas que ya fallecieron y les están llamando para aplicarse la vacuna. Un desastre total. Este censo del bienestar, que además también está clasificado por cinco años, una verdadera desgracia. Y toda esta desgracia causa muertes y causa mucho dolor. Y ver que no se tiene simpatía por parte del gobierno con estas personas, pues es sumamente lamentable. En mi caso, como en tu caso y en el de todas las personas, ya más allá de si confiamos o no en una vacuna o en otra, la posibilidad de ver que nuestras personas que pueden entrar en este programa se esfuma cada vez más, porque de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación para febrero tendría que estar vacunado el personal médico y no van ni una tercera parte del personal médico vacunado. Y luego ves decisiones como la de Campeche, donde ni siquiera se había vacunado todo el personal médico y se decidió vacunar antes a los maestros. No, 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 es de verdad desesperante. Sí, claro. Es de verdad, yo le diría a los amigos y a las amigas del auditorio que la esperanza es que los países del primer mundo, Inglaterra también se espera que terminen tres meses, acaben pronto con su población y se pongan a la venta para que las personas en México y en otros países puedan comprarlo y adquirir por sus medios sin tanto intermediario, sin tanto trámite, sin tanta ineficiencia. Bueno, Carlos Holguín, como siempre interesante las reflexiones, te agradezco mucho, mucho esta colaboración para Radar News en esta primera emisión y bueno, pues seguimos al habla porque nos quedan todavía otros pendientes, otros pendientes de que me dicen se han vacunado más mexicanos allá en Estados Unidos que los que se han vacunado aquí en este país para que cerremos esa conversación. Y bueno, está imposible, imposible. Carlos Holguín, gracias otra vez mi querido maestro y amigo, muy amable. Carlos Holguín, siempre un placer platicar contigo, muy buenos días y no hay que perder la esperanza de que todo va a salir bien. Ahí estamos, estamos a la orden, te mando abrazos, te mando saludos, que tengas buenos días. Igualmente, hasta luego. Gracias, buenos días, es el maestro Carlos Holguín, es catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro y maestro, por cierto, en Administración Pública y Finanzas. Como siempre, gracias. Son las 8 de la mañana con minutos, opinión siempre la más importante, hacemos la pausa, saludos a Carlos Laborde, el abogado, me dice, muy amable, gracias, vamos con todo, me dice, para el día, para este proceso electoral. Las 8 con 1, la pausa, regreso enseguida, voy a platicar con el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!